Oye, yo a ti te adoro, si me dejas te voy a morir Oye, no me abandones, sin tu amor yo no puedo vivir En mis noches te angustia, te anhelo, tu cariño me quieres negar Que yo te quiero, mira, quiero vivir Y por eso te quiero decir Me voy a morir, yo sin ti no puedo vivir Ay, mi cosita buena, mira que me da pena Yo te juro que te quiero, que te quiero, pero no puedo vivir Yo sin ti, te quiero decir Yo sin ti, te quiero mucho Yo sin ti, no puedo bailar Yo sin ti, vamos a latar Yo sin ti, bueno, bueno, bueno Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti